Estamos cumpliendo un sueño que forma parte de una visión desde hace muchos años en que siempre sentí una atracción muy fuerte por la industria y realmente hoy podemos ver plasmado esto que lo estamos viendo a pesar de la coyuntura que no es nada fácil, pero estamos apuntando a un proyecto trascendente que sea más allá de la coyuntura actual, sino pensando en un futuro y realmente que trascienda generaciones, por lo tanto estamos muy contentos y muy comprometidos y por supuesto una dosis de pasión muy alta para seguir adelante. Bueno, la capacidad de la bodega actualmente es de 6 millones de litros y el concepto es que la bodega esté dividida en dos sectores, un sector de bodega boutique donde tenemos los vinos de más alta gama y que van a botella y tenemos graneles de altísima calidad que son para exportación y comercio exterior. En total son 6 millones de litros. ¿Y en productos qué es lo que tienen? En productos tenemos tres líneas bien definidas. La línea guarda que son cuatro varietales de un sabiñón blanc, un caverné, un malbec y un bonarda que lo acabamos de sacar. Después tenemos la línea gran guarda que es un malbec puro que tiene 12 meses de barrica de roble y finalmente tenemos un guarda de familia. Es un blend de cinco varietales que hemos tratado de conjugar que esos cinco varietales representan a mis cinco hijos y que en una botella, a pesar de todas las diferencias de temperamento y carácter de cada uno puedan armonizar una botella como armonizan en la vida. Así que me parece que tiene mucho de poesía y además un vino de 24 meses de barrica. Estamos inaugurando en este momento un centro de visitas donde hemos aprovechado cuatro piletas de 600.000 litros que teníamos en el sótano y lo hemos destinado a cava y espacio de turismo. Después tenemos un salón de usos múltiples y un área para el arte, para la cultura que de por sí esta misma noche estamos exponiendo cuadros de una artista prestigiosa como es Tania Driva Morinelli. Así que ya empezamos con la parte del arte. Creemos que el arte está muy vinculado a la industria.